Bueno señoras y señores, comenzamos. Guido Rodríguez. A ver, el regreso de Guido Rodríguez a las Águilas del América. Esto para mí sí es una locura, locura tremenda, locura tremenda. Hablar de Guido Rodríguez es hablar de un superjugador que yo creo que el Real Betis no se va a dar el lujo de perderlo. Ahora, en el América están al pendiente de él porque aseguran que el futbolista puede llegar al América. Ya ven que termina contrato hoy en el verano y dicen, vamos a fijarnos en él para traerlo de regreso, para comenzar a hacer una planeación y tenerlo. Hay jugadores que se van a ir, va a ser necesario traer jugadores de calidad. La experiencia de Guido Rodríguez, el nivel, las formas, la competitividad, todo lo que tiene Guido Rodríguez es bueno. Ahora, un plus es que llega gratis, ¿no? O sea, llega gratis el jugador. No hay ningún problema, no hay ningún desgaste económico, sino todo lo contrario. Hay muchas posibilidades, pero déjenme decirles algo muy importante. Y no es que los quiera bajar de su nube, ni es que no quisiera que Guido Rodríguez llegara. O sea, no se trata de eso. Si me dices, oye, Guido Rodríguez ya está listo, pues órale, de una vez, en corto. O sea, ¿dónde firmamos? Esa es la realidad. Si me explico, o sea, la realidad es, a ver, Guido Rodríguez es una necesidad. En el equipo americanista, sí, que va a costar trabajo convencerlo, sí, va a costar trabajo convencerlo. Porque, una, el jugador quiere llegar al Mundial del 2026 para poder hacerlo. Necesita mantenerse dentro de la élite del fútbol. Lo siento mucho, México. Lo siento mucho, México, independientemente de que sea América. No compites con los mejores equipos a nivel mundial. Y allá, en el Real Betis, si bien es cierto, no está en un super equipo, sí compite contra equipos como el Barcelona, el Real Madrid, contra equipos como el Atlético, como el Sevilla. O sea, son equipos que están acá, arribita. Acá en México, pues no va a tener esa oportunidad. Lo máximo que va a poder competir Guido Rodríguez es enfrentar a un Monterrey y enfrentar a un Tigres. Es lo máximo que va a enfrentar Guido Rodríguez. Al menos que el América califique el Mundial de Clubes y comience a perfilarse a ese torneo. Que al final eso va a servir porque también tienes que reforzar tus líneas para enfrentarte en ese torneo chido. O sea, eso es bueno. Entonces, Guido Rodríguez, brothers, en el América, pues dice su tamaquina. Pues no manches. O sea, sí está chido pensar en él. Pero está ese pequeño conveniente, lo del Mundial. El Mundial, eso va... Va... ¿Cómo se puede decir? Abrir puertas. O abrir oportunidades. O como ustedes lo quieran ver. El Mundial va a ser una... Una... ¿Cómo se llama? Una tarea. Una tarea. Así lo voy a decir. Muy importante para muchos. El Mundial va a ser una tarea muy importante para muchos. Y Guido Rodríguez no es la excepción. Guido Rodríguez es un jugador que va a querer. Ahora, claro que todo el mundo desea el regreso de Guido Rodríguez. Estaría súper chido que Guido Rodríguez regrese. En serio. O sea, yo te la compro. Si tú me dices, ¿sabes qué? Me gustaría que Guido Rodríguez... ¡Órale, papá! Oye, en corto. O sea, no hay ningún problema. Vamos a darle y a buscar la oportunidad de que Guido Rodríguez pueda venir a la institución americanista. Para que de esta manera, pues el equipo pueda cumplir con las expectativas. Pueda unirse a la institución y buscar una gran oportunidad. ¿No? O sea, la experiencia que tiene, el nivel que tiene. Uf, yo creo que sería espectacular que un jugador como este viniera. Sería extraordinario tenerlo en el equipo americanista. Sería extraordinario tenerlo. Porque sostendría esa columna vertebral del medio campo que hoy creo que tiene mucha relevancia. Pero con la salida de algunos, pues sí, se fracturaría. Bueno, ya veremos. Luis Amarilla, señores y señores. Ya platicamos de Luis Amarilla. Futbolista paraguayo. Ya le pusieron precio. De hecho, ya platicamos sobre Luis Amarilla. Ah, por cierto. Este, lo van a pelear. El Cruz Azul, la máquina cementera. Lo que yo tengo entendido ahorita en estos momentos es que la máquina cementera ha preguntado por él. Está viendo una negociación en un intercambio de futbolistas que le puedan convenir tanto al equipo del Mazapán con Cruz Azul. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque el equipo del Cruz Azul tiene mucho interés en tener una delantera o una ofensiva muy importante. Están muy interesados en eso. Quieren tenerlo, ¿sí? Quieren tenerlo, quieren buscar. Y bueno, ojalá y que las cosas sí se puedan dar. Ojalá, ¿no? O sea, eso ya es otro asunto. Ya ojalá y que las cosas sí se puedan dar. Ojalá y que eso con Luis Amarilla. Miren, en el América lo que andan buscando es que quieren esperar y ver soluciones con Henry Martin. Dependiendo de las situaciones. Hoy el Mazatlán dice, yo sin ningún problema, sin ningún pero, a mí denme 4 millones de dólares. Si alguien lo quiere, venga, en corto. Nos arreglamos. Pero son 4 millones de dólares. Nada más, nada más. De ahí en fuera, hagan lo que quieran. Piénsenle, búsquenle, lo que ustedes quieran. Pero a mí me dan... ¿Cómo se llama? Me dan 4 millones de dólares. Si no ponen los 4 millones de dólares sobre la mesa, olvídense. No hay negocio, no hay nada, ni venga, ni nada. O sea, yo quiero 4 millones. Y el jugador tiene, sí, 7 goles en este torneo. Sí es un jugador que en cosas individuales llama la atención. Pero colectivamente no, no tanto. O sea, el Mazatlán colectivamente no funciona. En cosas individuales, pues sí está este jugador, Luis Amarilla, con la intensidad, con la intención, con lo que tú quieras. Está muy bien. Perfecto. Me parece muy bien. Pero sí creo yo que es un buen momento para que Luis Amarilla pueda tomar una decisión. En lo particular, no me agrada para el América. No me agrada. Pero bueno, ¿quién soy yo, verdad? Yo solamente le paso el anuncio. Yo digo mi perspectiva y mi punto de vista. No me agrada. A Santiago Baños posiblemente sí. A mí no. Bueno, terminamos con el tema de Orbelín Pineda. Ok, de Orbelín Pineda. Ok, señores y señores. Le salió competencia a la América. Van, el equipo del Cruz Azul va pujando por el Orbelín Pineda. Este equipo de las chivas también está interesado en él. Quiere obtener los servicios de Orbelín Pineda. Ayer les platicábamos, no recuerdo si ayer o antier. Les dijimos, a ver, a ver. Orbelín Pineda tiene interés de mantenerse dentro del fútbol europeo. Aunque esté en Grecia. Aunque el fútbol europeo, aunque el fútbol griego no sea así como que súper espectacular. O sea, no importa. Él quiere mantenerse ahí. Se encuentra cómodo allá. Ahora, el América lo busca. Quiere tenerlo. Les digo que andan buscando opciones en la América. Andan buscando opciones. Tocan puertas por aquí. Tocan puertas por allá. Están picando piedra. Ya saben cómo es este rollo. Buscando, buscando y buscando. Está bien. Me agrada. Yo siento que está muy bien. Pero, pero, hoy creo que las chivas rayadas del Guadalajara van a hacer un intento muy interesante. Muy apropiado para poder quedarse con los servicios de Orbelín Pineda. A mí, la verdad, me llama mucho la atención el cómo las chivas de Fernando Hierro van a tratar de negociar. Van a hacer todo lo posible para negociar por Orbelín Pineda. No sé si Matías Almeida, ahora que está como director técnico, vaya a platicar con este Orbelín y con los directivos. Y dice, bueno, son las chivas. Hay que darles el chance. Hay que darles. Matías Almeida dijo, nunca jugaría en el América. Y tampoco creo que le ayude. O sea, nunca dirigiría al América. Y tampoco creo que le vaya a ayudar. No sé. No lo sé. Y a ayudar me refiero precisamente a soltarle a este tipo de jugadores como Orbelín Pineda. Que digan, ¿sabes qué, papá? Este, pues me quiero ir, ¿verdad? Me quiero ir al fútbol de México. Nuevamente, regresar a México. Y consagrarme en el fútbol mexicano. Ahora vestido de amarillo. Ya no de cementero, ya no de rojo y blanco. Sino que ahora vestido de amarillito. De amarillito, ¿sí? De amarillito. El América ya hizo una... Viene haciendo un seguimiento. Para ver cuáles son todas las posibilidades que hay. Y bueno. Hoy creo que sí hay posibilidades. No es la primera vez que suena. Han escuchado en algunas otras ocasiones que han sonado. Y bueno, esta sería una de las oportunidades más para el futbolista.